Hola queridos niños del grado segundo, en el día de hoy vamos a continuar el trabajo que venimos desarrollando en el área de ciencias naturales, vamos a mirar como la materia se relaciona con algo llamado energía y hoy vamos a mirar por qué algunos objetos emiten luz, entonces vamos a mirar primero que todo por qué hay objetos que irradian luz y vamos también a tener en cuenta el concepto de luz ¿Qué es la luz? Muy bien, la luz es una fuente de energía que me permite ver lo que me rodea yo puedo ver los colores, por ejemplo acá veo fucsia, celeste, rosado, amarillo, blanco las formas, cierto, las formas de nubes, la forma del cuerpo de las personas, el color de los ojos el tamaño, si es grande, si es pequeño, si es mediano, el color de los objetos, si es cierto yo puedo diferenciar perfectamente los colores gracias a la luz muy bien, continuamos existen dos tipos de luz, vamos a mirar la luz natural se llama así porque se produce sin la intermediación del ser humano como por ejemplo el sol, como esta luz siérnaga y así sucesivamente mientras que hay otra luz que se llama artificial porque se produce gracias a la intervención o sea a la fabricación del ser humano, entonces por eso tenemos allí el ejemplo una lámpara los cuerpos los podemos clasificar de dos formas los clasificamos como luminosos y en segunda medida tenemos como iluminados los luminosos se llaman así porque emiten luz, mientras que los iluminados no emiten luz ejemplos de luminosos entonces tenemos el sol o las estrellas, una luciérnaga y el pez abisal que vive en las profundidades marinas y tiene una especie de lucecita en su cuerpo que atrae algunos animales y él se alimenta de ellos tenemos en los iluminados entonces aquellos cuerpos que no producen luz pero si la reciben cierto y al recibirla nos permite identificar sus colores, sus formas, sus tamaños continuamos los objetos y la luz entonces los objetos la luz tiene la característica la característica que se propaga en diferentes medios entonces gracias a eso podemos ver algunas características exclusivas de los objetos por ejemplo en este caso tenemos el que este vidrio donde nos están señalando los niños es transparente y por qué lo definimos como transparente porque permite que la luz pase totalmente y deja apreciar las características de los objetos piense que si los niños se paran detrás del vidrio yo puedo ver que la falda de la niña es azul claro que el pantalón del niño es azul que el cabello del niño tiene un color marrón entonces los objetos transparentes permite que pase totalmente la luz diferente al traslúcido que permite que pase cierta cantidad de luz pero no totalmente y por eso yo no puedo ver claramente los objetos yo puedo apreciar que detrás de la ventana hay una persona pero no sé quién es esa persona porque no puedo identificar ni su rostro ni los colores de la ropa que utiliza entonces en este caso llamamos traslúcidos también por ejemplo cuando vemos las gafas de sol que son las vemos negra y no podemos apreciar los ojos de la persona que las lleva puestas pero esa persona si puede apreciar las formas o los colores o los objetos del entorno de él otro ejemplo es las ventanas de algunos automóviles por ejemplo cuando vemos los videos de las ventanas de los buses entonces no podemos apreciar que personas van dentro del bus viajando pero los pasajeros de la buseta si pueden apreciar alrededor del bus quienes están por último tenemos los objetos opacos entonces acá tenemos un objeto por ejemplo de madera como una puerta o una mesa los niños se esconden detrás de la puerta y yo no puedo ver de qué color es la otra parte de la camisa o de la falda de los niños porque no permiten el paso de la luz porque están hechos de materiales que la absorben entonces opacos no me permiten ver lo que hay detrás del objeto entonces vamos a realizar la siguiente actividad en nuestro cuadernito entonces en la primera medida tenemos una pareja de niños que están un poco confundidos porque no conocen el concepto de la luz ustedes le van a colaborar colocándoles en el cuadrito respondiéndole la pregunta ¿qué es la luz? como segunda medida tenemos relacionamos el tipo de luz ya sea natural o artificial lo relacionamos con su característica luego en la tercera parte colocamos en la tablita las imágenes que alistamos con anterioridad de cuerpos luminosos y cuerpos no luminosos en el punto número 4 vamos a completar el mapa conceptual de los objetos que son transparentes, opacos o traslúcidos por último vamos a hacer una actividad lo pedimos el favor a un adulto que nos acompañe a realizar la actividad ya sea nuestros papás o un hermano mayor ¿qué vamos a hacer? en la primera parte le vamos a pedir a la mamá o a la persona que nos está colaborando que se pare detrás de la puerta cuando ella lo haga entonces vamos a dibujar acá a la mamá que se metió detrás de la puerta de pronto dejamos ver un pedacito del cuerpo para demostrarme que está detrás de la puerta y respondo a la pregunta ¿puedo verla? ¿sí o no? ¿y por qué no puedo verla? ¿o sí puedo verla? luego colocamos la mano detrás de la hoja del cuaderno y la enfocamos hacia la ventana entonces puedo ver claramente la mano ¿sí o no? ¿y por qué? luego en la tercera vamos a colocar vamos perdón vamos a observar en el reloj de pared que de pronto tengamos en casa la hora y lo dibujamos acá ¿puedo ver los números del reloj con facilidad? ¿sí o no? ¿y por qué puedo ver con facilidad los números que tiene el reloj? hasta acá es la actividad del día de hoy algo muy sencillo muy práctico para que desarrollemos en el cuadernito entonces continuamos para realizar la actividad debemos tener en cuenta la buena escritura de las palabras para evitar los errores de ortografía agregamos y presentamos la evidencia en el modo realizamos el trabajo durante la jornada y aclaramos dudas con la propia a través del whatsapp o en la clase por Zoom es muy importante por favor que revisen que todo esté completo para agregar la evidencia mil gracias por su familia por su apoyo por su colaboración en el trabajo del día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!